Carmen Bavarro vuelve a ser víctima de un robo. En esta ocasión denuncia la sustracción de la importante suma de dinero que ronda los 300 euros mientras se desplazaba al lugar en el que pernocta cada día en los alrededores del CHU. Metí en este bolsillo, aquí con cremallera, luego lo puse al hombro, lo puse así, lo llevaba así. Lo llevaba así y iba claro con las maletas y cuando llego allí al cajero para coger la tarjeta para ingresarlos pues me encuentro con el bolsillo abierto y que ya no había dinero. Esta suma en metálico la llevaba guardada en el bolsillo de fuera de su bolso, cerrado con cremallera y el bolso lo llevaba al hombro. Ella cree que fue precisamente esta circunstancia la que propició que alguien la siguiese de noche y le sustrajese esa cantidad íntegra. Llevaba poco, poco tiempo porque la gente me conoce mucho y por aquí pasa mucha gente y llevaba pues como dos días o así. Pero tuve suerte porque no llevaba el DNI, no llevaba en la billetera, no lo llevaba aquí, ya lo llevaba preparados para solamente coger de suerte la billetera, la tarjeta y ingresarlos en el cajero. Ella dice que en la calle se siente segura y querida, por eso mismo dice ser feliz pase lo que pase. Hace tres años y soy contenta en la calle, la gente me da y todo lo compro con lo que me da la gente, porque yo no tengo vicios ni tengo ninguna paga, la gente lo sabe. Siempre se sale adelante. Muy bien.